Ah Primer día de jalecito Vamos a empezar este cotorreo a ver que tal nos va Vamos a ver como funciona esta madre Buenos días Alejandro, primer día Buenos días patrón, como esta? Bien, bien, bien Pues ya esta instalado tu software Ya esta todo escalonado Te mandamos todo por correo Ahí vienen fechas y pues tienes internet Puedes bajar lo que quieras Como que ya tenemos archivos que puedes utilizar para cualquier otra cosa Oiga patrón Y si tengo alguna duda, como le hago? No hombre, no te preocupes Solo recuerda lo que haces en la universidad Universidad Alex, Alex, Alex Que paso patrón? Estas bien? Si, si, si Ok, bueno, con permiso Le hubiera seguido, yo pensé que ya hubieras contado No, 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 no